qué tal gente cómo están todos ustedes espero que se encuentren muy bien este día de hoy en esta ocasión quiero presentarte la versión 2.0 de estos vídeos que nacieron hace un año atrás y me permitieron salir de la zona de confort de dos maneras desde hace rato tenía ganas de realizar otro tipo de tatuaje o más bien digamos incursionar un poco en otro estilo de tatuaje y también lanzar mis vídeos a youtube y así fue que hace un año puedes ver aquí está este tatuaje ya cicatrizado lancé estos vídeos a youtube y empecé a trabajar la técnica de puntillismo de arrastre y me empecé a insistir sin cansarme trabajo tras trabajo que fui realizando me di cuenta que podía aplicar esta técnica agregándole un poco de mi especialidad del blanco y negro del black and grey como quieras llamarle y cada vez me fui sintiendo más cómodo y fui insistiendo en cosas que me pedían muchísimo los leones fui aplicando esa técnica allí de puntillismo de arrastre y la fui combinando con el sombreado es decir con aguja magnum que te parece y pues la verdad tú me dirás que tiene que ver todo esto al día de hoy que este fue el resultado que alcanzado al día de hoy después de mezclar la ambas técnicas la insistencia la motivación en el camino podemos perder las ganas porque no alcanzamos los resultados deseados pero chiquillas chiquillos tenemos que insistir tenemos que continuar persistiendo y practicando porque la práctica es la base fundamental de todo una vez que dominan la técnica la vas a poder aplicar y seguir añadiendo cosas insiste bueno vamos directo al tema del día de hoy la línea cómo hacer líneas y no morir en el intento cuánto de introducir de aguja en la piel puesto que la dermis mide aproximadamente entre 0.3 milímetros o digamos 6 milímetros pero esto no es preciso no está comprobado científicamente el grosor de la piel puede variar en todas partes del cuerpo y una aguja estándar de tatuaje de línea como puedes ver mide entre 0.5 y 6 milímetros y esto es importante saberlo porque de eso vamos a introducir de 1 a 2 milímetros quizás en algunas ocasiones tengamos que presionar más pero van a haber factores súper importantes y que estos son indescifrables en el momento que tú recibes del cliente que es la dureza de la piel la resequedad y esto te puede jugar en contra si no puedes dominarlo tienes que saber jugar con eso la inclinación yo suelo inclinar mi máquina a unos no 45 grados exactos pero si estoy cercano a ese ángulo y alejado de la vertical de los 90 grados que no esté totalmente vertical la máquina sino más bien inclinada esto me ayuda a tener un mejor dominio y a observar la aguja porque la utilizo bastante afuera como puedes observar en tan solo segundos ya aprendimos profundidad inclinación ahora bien la velocidad este vídeo que te estoy mostrando en este preciso momento está en la velocidad real no está en cámara lenta como los vídeos anteriores teniendo en cuenta que un cartridge puede tener una membrana de goma o como en este caso plástica esto puede variar la velocidad en la que tengas que usar la o el recorrido de la aguja en la piel es decir que vayas de un extremo a otro bueno lamentablemente hemos llegado al final de este vídeo espero que te haya gustado espero que lo compartas con alguien que realmente lo necesite seguramente esa persona te lo va a agradecer y de esta forma yo también estaré muy agradecido como conclusión final ten en cuenta que en tu camino vas a conseguir diferentes tipos de pieles pieles muy duras pieles suaves pieles que han tomado mucho sol y esto es un factor determinante para saber cuánto vas a clavar la aguja en esas pieles pero algo muy importante no claves la aguja como si no existiese un mañana ten paciencia la velocidad con la que haces el trazo va a estar determinada también por el tipo de cartridge que utiliza si tiene membrana de goma el cartridge va a tener mayor amortiguación si es membrana de plástica menos amortiguación si quieres seguir viendo más contenido como este no olvides suscribirte nos vemos y